En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invitamos a los padres de familia para que enseñen a sus hijos ir al Santísimo Sacramento del altar para que ellos tengan una conexión directa con Jesús de corazón a corazón. Eso es muy importante. Ustedes mismos, padres de familia, sean los propios catequistas de sus propios hijos y ustedes mismos los enseñen a ir al Santísimo, a ir a la iglesia católica, también a confesarse. Ustedes mismos acompañen y compartan ese tiempo con sus hijos ahí mismo dentro del Santísimo. No adoréis a nadie, a nadie más que a Jesús. No adoréis a nadie, a nadie más que a Jesús. No adoréis a nadie, a nadie más que a Jesús. No adoréis a nadie, a nadie más que a Jesús. A nadie más. Oración eucarísticas con niño. Se explica lo que se va a hacer. Empezamos guardando silencio para concentrarnos con los ojos cerrados, poniendo nuestro corazón puro y sincero y nuestra mente en Jesús, solo en Jesús. Recordar a los niños dónde estamos, con quién estamos, quién es Jesús y quiénes somos nosotros y por tanto, cómo debemos estar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Haga ser tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús está aquí en la custodia, en el Santísimo Sacramento. Por eso hacemos un acto de fe de todo corazón puro y sincero, como los niños de Fátima. Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Hora santa para niños, queremos consolar a Jesús. Comenzamos cantando, viva Jesús, el Señor u otra canción adecuada. Un ejemplo. Vive Jesús, el Señor Jesús. 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 Él vive, él vive, él vive. Jesús vive, vive eternamente. Niños repitan con todo su corazón y con toda su alma una conexión directa con Jesús. Son tantos los que no te quieren, Jesús. Son tantos los que dicen cosas feas de ti, Jesús. Pero nosotros, si te queremos, te amamos de corazón, cuerpo, alma, mente. Por eso estamos aquí, para consolarte. Por eso queremos decirte muchas cosas hermosas, hermosas, bellas, bonitas, que alegren tu corazón. Por eso te decimos. Y acá cada niño repite. Jesús, 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 ven a mi morada, te pido de corazón, puro y sincero. Muchos niños no te quieren, pero yo te quiero muchísimo, Jesús. Tú, Jesús, has dado la vida por mí. Toma ahora la mía. Tú dijiste, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Preparame para recibirte, Jesús. Señor Jesús, yo nunca te cerraré la puerta. Jesús, quiero consolarte. Señor, te necesito, ven a mi corazón. Jesús, te quiero mucho. Te amo con el corazón sincero y puro. Jesús, tú deseas entrar en mi corazón y yo deseo que vengas a mi corazón. Parece pan, pero es tu cuerpo. Por eso te amo, Jesús. Parece vino, pero es tu sangre. Por eso te amo, Jesús. Todos te abandonaron, pero yo no quiero dejarte solo, Jesús. Tú dijiste, dejad que los niños vengan a mí. Y aquí estoy, Jesús, de todo corazón, puro y sincero. Nadie me quiere como tú, Jesús. Niños, pidan lo que quieran a Jesús. Todo lo bueno, todo lo que Dios quiere para los niños. Pidan lo que ustedes quieran de corazón. Pidan, niños, con fe, con un corazón puro y sincero. Cosas lindas, cosas buenas para sus papis. Para el mundo entero, paciencia, tolerancia, constancia permanente a Jesús. Paz, armonía, felicidad, alegría para sus familias. Y para que el mundo entre en unión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para que las personas adultas cambien. Para que sean buenas personas. Oren, pidan también que vengan a la tierra buenos sacerdotes del Espíritu Santo. Para que seamos libres de todo mal. Amén. Jesús, nosotros somos tan pobres, tan pequeños. Vemos tantas necesidades en el mundo. Y es tan poco lo que podemos hacer. Pero tú que lo puedes todo. Y nos amas. Nos amas con un corazón puro y sincero. Tanto. Sí que puedes darnos lo que te pedimos. Si lo pedimos con fe. Con un corazón puro y sincero. Bueno. Escúchanos. Señor Jesús. Y haz lo que tu corazón te diga. Queremos sobre todo hacer tu voluntad. Por todos los niños y niñas que estamos ahora aquí. Para que nunca nos separemos del Señor. Roguemos al Señor Jesús. Los que no conocen a Jesús. Para que descubran que el Señor Jesús les quiere mucho. Roguemos al Señor Jesús. Nuestros padres que nos han ayudado a conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para que vivan de tal modo que un día puedan ir al cielo. Roguemos al Señor Jesús. Los niños que después de haber recibido a Jesús. Se han alejado de él y ya no le quieren. Para que vuelvan a Jesús. Roguemos al Señor Jesús. Jesús nuestro. Tú nos has dado tantas cosas. Te damos gracias por todo lo que hemos recibido de ti. Pero de una forma especial. Queremos darte las gracias por habernos dado por madre a tu misma madre. La Virgen María. Sabemos que yendo de su mano estamos seguros. Ella quiere llevarnos al cielo. Y lo hará si dejamos que nos guíe. Por eso nos queremos consagrar a ella. A la Virgen María Santísima. Meternos en su corazón para que ella nos proteja del mal. Rezamos todos juntos. Madre de Jesús. También eres mi madre. Enséñame a consolar a tu hijo. Nuestro Señor. Te doy mi corazón. Que quieres ser un sagrario para él. Y tú que eres tan buena. Guárdame en tu corazón. Haz que Jesús esté contento en mi alma. Que la quiera siempre. Defiéndeme del mal. Mamá querida. María Santísima. Espero tu ayuda para ser fiel a Jesús. Si algún día me porto mal. Recuérdame que soy tuyo. Cógeme muy fuerte. Agárrame muy fuerte. Sosténme en tu mano muy fuerte. Agárrame de tu mano. Madre María. Para que un día te vea en el cielo con toda mi familia. Amén. Acabar este ratito contigo Jesús. Queremos hacer una oración muy especial. Para consolarte. Para decirte que todos los niños queremos ser tuyos. Y que seas nuestro amigo. Nuestro mejor amigo. Por eso decimos todos juntos. Creo que Señor Jesús en ti. Creo firmemente que me quieres. Y que deseas vivir en mi corazón eternamente. Creo que estás en la Eucaristía. Con tu cuerpo. Tu sangre. Tu alma. Y tu divinidad. Sé que por amor a mí has muerto. En la cruz. Perdóname. Por todo. Por todo lo que te he ofendido. Perdóname por olvidarme de ti. Tantas veces. Tú me conoces mejor que nadie. Mejor que mis propios padres. Mejor que mis hermanos. Mejor que cualquiera. Cualquiera de mis amigos. Y sabes que te quiero. Te amo. Durante tu pasión. Sufriste tanto por mí. Y por todos los hombres. Que ya no quieren dejarte. Ahora. Solo. Cuando. Tantos te abandonan. Yo quiero estar junto a ti. Quiero consolarte. Quiero decirte. Millones de veces. Que te quiero. Te amo. Con todo mi alma. Con todo mi corazón. Con todo mi ser. Te lo diré. Junto a tu madre. La única. Que no te abandonó. Déjame Señor. Jesús. Estar junto a ti. Este ratito. Y no permitas. Que me aparte. Nunca. Más. De ti. Sagrado corazón de Jesús. En vos. Confío. Inmaculado corazón de María. Sed. La salvación. Del alma. Mía. Amén. Le invito a los niños. Tanto a los padres. Que por lo menos. Le dediquen al Santísimo. Veinte minutos. Una vez por semana. Amén. En nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén.